Hola un día más en nuestro canal de Estelán Mor Bueno, hoy os voy a contar las 4 cosas que necesitas para probar un vino No necesitas nada más, si te pierdes en el mundo de los accesorios, estás perdido Ya te lo aviso, perdidísimo Bueno, con el número 1 necesitamos un abridor Un abridor sencillo Estos que son de los que regalan las bodegas normalmente Si trabajas en hostelería o has trabajado en algún momento Estos son los que regalan las bodegas Para que tú puedas comprar el que quieras Pero vamos, yo no haría una gran inversión Porque el más sencillo al final es el que mejor funciona Vale, con el número 2 Una buena copa Yo invertiría en una buena copa de cristal de 0,09 milímetros Con buena sonoridad, con un buen cáliz Que ya hablaremos tranquilamente del tema de la copa Y... porque bueno, luego también tenemos que tener en cuenta si nos vamos a dedicar a catar O nos vamos a dedicar a disfrutar el vino también Luego, con el número 3 Un decantador Por si en algún momento necesitamos decantar tanto un blanco como un tinto Como cualquier vino que creamos Que en ese momento necesita un extra de oxigenación o de decantación Para quitarle posos si tiene o airearlo si está muy cerrado Vale, que ahí también haremos las diferencias y las veremos en otro vídeo Bueno, y con el número 4 Pues nuestro cuaderno de campo Aquí es donde vamos a tener nuestra agendita Yo en este caso tengo esta Que es nueva Que la voy a ir rellenando con vosotros Con los vinos que probemos este año 2017 Vuestro cuaderno de campo Que ya os explicaré en otro vídeo cómo hacerlo Cómo rellenarlo Porque a mí me gusta Yo que soy un poco romántica Me gusta quitarle luego la etiqueta Vale, que ya os explicaré en un vídeo también Cómo quitamos las etiquetas De los que podemos quitarlas Porque hay algunos que se resisten Y cómo vamos a hacer nuestra ficha de cata Personal, vale Y vamos a ir aprendiendo Esas son las 4 cosas que necesitamos Por supuesto Espero que os hayan gustado Las 4 cosas fundamentales que tenemos Para disfrutar de un vino Para recordar después qué es lo que hemos Qué ficha de cata hemos hecho de ese vino Y además es muy importante Que siempre lo digo en el blog 10 palabras que definan un vino Cuando tú defines un vino En 10 palabras como máximo Después serás capaz de recordar La ficha de cata Si ya divagas entre los aromas Los términos, las sensaciones Al final te vas a perder 10 términos como mucho Bueno, espero que os haya gustado Y que lo pongáis en práctica Por supuesto que bebáis mucho vino Que lo disfrutéis Y nos vemos en el siguiente vídeo Un beso Adiós amigos